Música Su vida sin Cristo fue desordenada y entregada a la borrachera, llevándola a tener muchos conflictos en la calle y dentro de su hogar. Soy Emily Marín, en este episodio del día de hoy, conoceremos la vida de Francisco Rosales, en Diálogo con el Pastor. Música Pues porque mientras yo vivía como Mundarni y mi forma de vida que llevaba, hiriendo licor, pasando días enteros en la calle, llegando a los tres o cuatro días, ella, yo siempre decía que iba a cambiar, que iba a cambiar. Entonces yo tuve un problema con una persona, un muchacho menor de edad, y le hice una herida de seis puntos. Cuando me fueron a buscar la casa, y un hermano mío dijo, no, él está muy borracho, yo lo llevo el lunes, y era día viernes. Cuando tuve el problema, el lunes me tocaba ir. Pero el sábado, en la mañana, mi esposa fue a casa de mi mamá, donde me habían llevado porque sacarme de la casa mía, donde estaban los vecinos que yo había tenido el problema. Y mi esposa fue en la mañana, el sábado, y me dijo, Francisco, yo voy a tener que irme para que mi mamá, llévanme a mis muchachos, porque esto no cambia, esto está el tiempo. Tú dices que mañana no vas a beber, sigue en esto. Ahora tuviste ese problema con ese muchacho, el menor de edad te... Ellos dicen que te van a hacer meter a la cárcel. Te fueron a buscar anoche allá con revólver para matarte, con pistola. Y ahora, ¿y qué vas a hacer tú? Yo le dije a mi esposa, mira, ven acá, vamos a hacer una cosa. Anda a la casa, tráeme ropa, que yo me voy a bañar. Y me he visto a la tarde, vamos a ir, me voy a entregar a esos que llaman los evangélicos. Y ella me dijo, ¿qué evangélicos? ¿Y qué tú crees que con evangélicos tú vas a arreglar tu vida? Yo no, yo no te entiendo a ti, ahora que vas a cambiar, y ahora vas para que los evangélicos. ¿A dónde están esos evangélicos? Yo no sé dónde están, pero yo he visto unos evangélicos por ahí, porque es Cajal, que ellos, por ahí pasa una iglesia. Yo no sé dónde está la iglesia, pero yo he visto vestiditos que van acomodaditos con su uniforme. Entonces a la tarde fuimos, ella se quedó con mi mamá conmigo ahí, y fuimos buscando la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, en ese tiempo, la misión uno estaba construido, pero no tenía ni hoja de ventana, ni hoja de puerta, no tenía piso, era tierra, no tenía friso en las paredes. Y cuando yo llegué ahí, me dijo una señora, esa es la iglesia. Y la iglesia, no había gente allí, era un día sábado, y la iglesia estaba, no dije cerrada porque no tenía puerta, pero estaba sola en la iglesia, y la pastoral no se veía a nadie. Le pregunté a la señora del frente, señora, y los evangélicos, de aquí, de esta iglesia. Me dijo, no, mío, eso no están ahí, eso salen a los sábados a veces, a veces que hay culto ahí a los sábados. Y yo dije, yo me dirigí hacia la entrada de la iglesia, y después me paré la ventana y vi, eso estaba oscuro, y me pareció que eso estaba feo. Y yo me devuelvo y le digo a mi esposa, yo creo que a mí ni Dios me quiere. Me dijo, Francisco, no digas así, ese es malo, ¿cómo tú vas a decir que ni Dios te quiere? Entonces, yo le digo, bueno, no dicen que Dios lo sabe todo. Dios no sabía que yo venía hoy sábado a entregarme, y por qué van a cerrar la iglesia en los evangélicos. Entonces, Dios no sabe todo, porque si él sabe que yo me quiero arrepentir, debe abrir la iglesia, o haberle puesto eso en la idea. Yo me voy, yo no voy a hacer evangélicos nada. Y cuando salí de allí, de la parte de esa área, que me vine a la calle, oí una música cristiana, que estaban cantando, pero como antes usaban cornetas intemperias. La música llegaba y se iba, la canción llegaba y se iba, llegaba y se iba, y yo dije, por allá, por el barrio Brasil, se oye por ahí, y fui para allá. Y cuando llegué donde yo creía que estaba, menos esa gente por aquí no viene, ya te das cuenta, como de Dios me tira para atrás. Y volvió a sonar la música, y llegué donde estaba la campaña, en Brasil, el hermano Puerta había salido esa misma semana, y estaba un hermano ahí, volvió a meter una predicación ahí como para recoger, venía de la escuela dominical, y es un culto en la noche, y entonces iban a recoger la gente que quedaron, y el hermano Puerta se fue. Entonces hicieron un culto ahí, y yo llegué, y me entregué a León Helio ahí. Y yo veía que la gente danzaba, y unos caían para allá, y otros caían para acá, y todavía no me había entregado, estaba yendo ahí, veía que decía. Y veía, y caían las muchachas, y yo lo que veía era, corrían para acá, corrían para allá, a ver cuando se levantaran, para ver si había roturas, heridas. Y yo decía, pero yo borracho, y yo me caigo y me rompo, y esta gente no se hace nada. No entiendo. Y después dijeron, los que quieren recibir al Señor, acérquense. Y ahí yo recibí al Señor. Y mientras estaba orando, que me hicieron la confección, me dijeron, diga esto, diga este otro. Y yo dije, Señor. Digo, ahora vamos a recibir al Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, yo quiero recibir eso que esta gente que está ahí tiene. Yo quiero recibir eso. Y en ese instante, yo supe que lo dije, pero no supe cuándo estaba danzando. Era tiempo de verano, estaba seco ese suelo. Pero yo cuando terminé, como a la media hora, ya el culto había terminado, y yo revolcado, y yo estaba bañado en charco, por el mismo sudor de mi cuerpo. Y así me fui todo sucio con la casa. Fue mi primer encuentro con el bautismo del Espíritu Santo, o con la visitación de Dios a mi vida. Y me fui contento. No me dio pena andar así, con la ropa toda encharcada. Pero ahí comenzó un caminar con Cristo Jesús. Para llegar al punto de decidir entregarle su vida a Cristo, Francisco tuvo que estar al borde de la muerte. Pero al arrepentirse, tomó otra decisión que cambiaría totalmente su vida. Bueno, hermano, te voy a decir, a mí en esos momentos y en esos días, nadie me predicaba, nadie me estaba diciendo nada. Yo no sé explicar hasta el día de hoy por qué yo dije que iba a ser evangélico. Porque yo no sabía que eso era una solución tan buena. No, no, yo no sabía nada. Eso se me vino a la mente. Y mi esposa dijo, ¿y qué? Tú con evangélico vas a arreglarle los problemas que tienes. Bueno, y esa expresión mía de evangélico, el sábado en la noche me entregué, pero yo tenía que presentarme el lunes. El lunes fui a la policía y estaba la señora que no fue con un puñal, fue con una botella que le rompí la cabeza y le cogieron seis puntos. En la policía estaba allí esa señora con su hijo, con un parche en la cabeza. Y yo los vi y yo dije, ay, ya, ya está listo, aquí está la gente. Y me dijeron, señor, espere que viene el comandante. Y usted, señor, usted está detenido porque usted está diciendo que usted fue el que le dio a él. Sí, váyese allá, que me mandó con un policía a un salón, un cuartico ahí. Pero yo había estado otra vez de presa y yo sabía que me iban a pasar para adentro. Entonces ahí en ese cuartico, yo incliné la cabeza y dije, señor, ya yo me he entregado el sábado en la noche, pero el lunes yo dije, señor, yo no quiero dormir aquí, ni una noche. Yo le había dicho a mi esposa, búscate almohada y una sábana porque me van a poner una parte donde hace frío, que no tiene techo. Entonces yo oré solo y dije, señor, si tú haces una cosa, yo no quiero dormir ni una noche aquí. Si a mí me sueltan, yo voy a ser evangélico. Esa expresión así, pues yo no sabía cómo expresar. Y bueno, y lo había dicho la oración cuando el señor llegó el comandante, venga para acá, que van a hablar con usted. Cuando yo llegué, el comandante me dijo, usted fue el que tuvo el problema con ese joven. Yo le digo, sí. Me dijo, usted está metido en problema, usted va para la cárcel. Y yo le dije, yo no dije nada, yo no tenía ganas de hablar. Siéntese ahí, busquen a la señora. Fueron a buscar a la señora. Como en dos minutos, tres minutos, llegó el policía. La señora dijo que los hijos, los otros hijos de ella y los tíos van a matar a él, que ellos van a tomar venganza, que esto no se queda así. Pero ¿dónde está ella? Ella agarró a su muchacho y se fue. Entonces el comandante me quedó viendo y vio a los policías y bueno, y ella vino a poner la denuncia y ¿por qué se fue? ¿Y qué hago yo con él? Tengo que llegar a un informe. ¿Dónde está? Señor, mire, usted coge su camino y se va. El hombre se enojó. Bueno, no me había dicho cuando yo como un resorte estaba parado y salí hermano de esa policía y cuando venía entrando mi esposa, la difunta, ella me dice Francisco, ¿y te fugaste? No, no, no. Pero explícame. No, yo no voy a explicar. A mí no me agarra nadie. Me voy aquí. Yo no sé quién me mandó a mí a entregarme. Y salí por ahí hermano y le vine a contar después. Eso fue el comienzo pues de una vida con Cristo. Yo dije si me salvo de esta y no me hacen nada, ni una noche preso, yo voy a ser evangélico. Hace ya 44 años, voy a cumplir ahora en mayo, que hice, le dije eso a Dios y hasta ahora aquí estoy. Y bueno, por eso decidí entregarme porque me sentía como comprometido con mi hermano. Y otra cosa era que yo siempre quise buscar un cambio en la brujería, en todo. Yo fui una vez hasta Sorte, Quibayo, por allá, donde estaba el asunto de María Leónza. Entonces allí yo fui con un brujo que llevó a un bus como 50 personas. Y yo aproveché que estaba allá para decirle al brujo que yo quería un remedio para no beber más. Yo creía que yo podía dar la salida. Y eran tres días. Yo de entrada le dije, mire, yo quiero algo que usted me haga. me dijo, no, no te preocupes, que va. Pero cuando yo vi que allá se manifestaban fuerzas malignas y demonios y poderes, porque hay poderes allí, malos, pero son poderes. Pero yo veía que echaban fuera los demonios y salían esos demonios gritando por la montaña. a una muchacha le echaron fuera un demonio y después a la final la muchacha seguía loca. La explicación que el hombre dijo, el brujo dijo, le sacamos seis demonios, le falta uno. Y la muchacha vino para Cumaná otra vez loca, pero él dijo que le faltaba uno. Que después se lo sacaban por allá por el campo de Cumaná, donde un lugar le llaman Saguá. Ahí yo le dije que me dé un remedio para no beber y no meterme en problemas. Pero como yo vi que había poder y yo dije al hombre cambié de actitud y me dijo, yo quiero un remedio, algo que usted me haga para yo, cuando yo pelee y yo no tenga que dar mucha vuelta, que yo le pongo una mano que lo deje frito ahí en el suelo. Y el no, eso también te lo damos. O sea, que él daba si era bueno o si era malo estaba listo para darle. Y me dijo, usted voy a preparar una cosa. Usted agarra esta virgencita. Una virgencita como así pequeñita. Es una imagen pues. Entonces, esta es la virgen de Fátima. Y le puse un hilo rojo el mismo y me la colgo aquí. Cuando tú tengas problemas con alguien que tú te agarres esa virgencita con la izquierda y con la derecha al que tú le des, si se para, bueno, bueno, tendrá mucha suerte. Y yo me vine contento, terminó la cosa y entonces el mismo sábado de esa semana yo voy a probar lo que el brujo me dio y me voy solo por un lugar de un barrio que no tenía ni luz ese barrio y llego a un barrio y me pongo a tomar ahí. Cuando llevo como seis, ocho cervezas, no sé cuánto, ya dije, voy a probar. Y un muchacho de esa casa, no sé yo, que no conocía a esa gente, se sentó junto de mí y yo le empecé a formar problemas. Entonces, los muchachos no querían ni pelear, pero un hombre más alto que yo. Entonces, yo lo desafié a pelear y él no quería total que... Cuando el hombre se dispone a pelear porque yo lo provoque, entonces yo me agarro la de Gen City y cuando yo me agarro la imagen que tenía aquí y en el pecho, el hombre me ha dado un golpe, no sé, si con la mano abierta o con el puño. Lo que yo sé es que yo daba vuelta y yo me sentía como que iba despegando del suelo para el cielo por ahí y daba vuelta y daba vuelta y caí de rodillas y salí gateando de ese lugar y no salí por la puerta porque no veía por donde iba, salí por la puerta del patio y dijo uno, agarra la bácula y dale un tiro, no, yo voy a coger machete, dijo otro. Yo creo que eso era como para asustarme, pero eso hizo efecto porque yo corrí por el patio y gateaba y había mucho chalco, nada. Bueno, de ahí hasta el día de hoy yo tengo una cicatriz bien ancha por aquí de los alambres de púa donde me enganché y otra que va por aquí me rompí, el pantalón quedó como una falda y de ahí yo entendí que los brujos no hacen nada por tu necesidad y entonces yo estaba como desahuciado de los brujos y ahora vi que los evangélicos como que cambiaban yo creo que por eso yo dije yo voy a hacer evangélicos mi mujer no creyó pero yo tampoco sabía ni que iba a encontrar ahí pero al día de hoy visto que esto es lo mejor que me podía haber puesto Dios en el camino. ¿Quién pensaría que de ese hombre Dios lo convertiría en siervo y ministro suyo? Francisco cuenta el milagro de la salida de la cárcel sin saber que el camino apenas empezaba. No se aparten de nuestra señal ya volvemos con más de Diálogo con el Pastor. Alimenta tu fe y fortalece tu relación con Dios a través de la Escuela Dominical con el Director Nacional de la Obra Evangelica Luz del Mundo en Venezuela Pastor Alexander Cabrera cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV Internacional Grandes Historias Más Bendición Luego de su conversión decide servirle a Dios sin saberlo o sin esperarlo se convierte en pastor de una congregación gracias al pastor Agustín Zapata. Ahí empezaría su camino al pastoreo. Cuando yo me entré al Señor que me hicieron la confección yo le dije a ella y tú no te vas a entregarme yo también y se entregó ella también al Señor y empezamos pues esa vida de nuevos creyentes enamorados del Evangelio yo no veía horas no veía tiempo yo pastoreaba ahora me ponen a pastorear este la iglesia no te el pastor Agustín Zapata que era el pastor de ese tiempo en Cumbana 1 le dieron el pastor saliente les digo ahí tiene 16 congregaciones y él empezó a visitar y nada más habían 8 y él me dijo Blasico tú quieres pastorear una congregación están por ahí dos congregaciones porque tú pastoreas no, no, no yo no sé nada de eso yo no soy sabes que yo estoy yo estoy nuevo y yo tenía una moto y él me decía a mí porque yo lo cargaba en la moto nuevecito y yo lo cargaba para allí y para acá pero quédate y yo le digo no, no, no yo no puedo pastorear al final me llevo a una casa y había una gente orando ahí y y él llamó a la gente miren este hermano como están aquí hermano que han hecho ustedes desde que no tienen pastor tenemos dos meses sin pastor y aquí lo que hacemos es orar y después nos vamos a recortar y eso bueno aquí le trae un pastor yo no quería ser pastor aquí le trae un pastor y me dijo yo tenía dos meses en el evangelio no sabía nada y me dijo bueno aquí te queda ¿qué prefieres tú? que se pierdan esa gente y que tú los pastorees no, yo no prefiero nada que yo no sé nada me dijo bueno aquí te queda rodillas de Francisco y yo no sabía para qué mande me cogió un medio litro de aceite me ungió y me echó el aceite y yo quedé ahí como un pollito remojado y yo le dije mira pero ¿qué huye pastorea yo? yo no sé predicar mira las rodillas y con las almas se van a perder vi qué le dice y yo le dije ¿para dónde predico? cuando él se iba me dijo prediquen Eclesiastes entonces yo empecé ahí habían seis personas empecé a buscar en mi Biblia Eclesiastes voltea para acá voltea para acá y yo digo ¿será que este libro existe o no existe? pues ya dale para acá y no encontré nada y con una vergüenza ahí con esa gente que todavía más que yo entonces yo dije hermano mañana empezamos con todos los hierros mañana sí le vamos a dar era que no sin hierro yo no tenía hierro yo no sabía con qué iba a ser me fui y yo no quería venir más nunca a esa congregación porque lo que hice pasó una vergüenza pero después vine y ahí tuve meses hasta que bueno seguí o sea que soy pastor de dos meses nuevo y aquí estoy a lo largo de los 43 años de ministerio Francisco ha vivido decepciones y logros ha visto la gloria de Dios pero al principio él pensó que Dios no lo llevaría tan lejos bueno la vida de pastor mi trabajo es construcción albañil yo he sido albañil desde que tenía como sabía ya de albañilería como que tenía 14 años más o menos pegaba loco que frisaba y entonces yo empecé a pastorear ya formalmente cuando me fui familiarizando con el pastoreo de congregación pues yo alternaba mi trabajo con el pastoreo entonces yo trabajaba y como trabajaba y tenía cuadrilla de gente que yo cogía los contratos yo trabajaba duro a las 6 de la tarde llegaba yo a la casa tenía una moto por un lado paraba la moto y me decía mi esposa va a comer no no voy para la congregación y me iba para la congregación a lloviera si llovía me metía la biblia en una bolsa plástica me la metía por aquí y salía con mi moto si llovía yo llegaba de todas maneras a la congregación una vez llegué a una congregación y me dijo la señora que no era evangélica y el hijo de él estaba ahí y yo le y me dijo ya señor y usted con ese ese golpe de agua usted viene para acá mira ahí está el hijo mío ahí está acostado con su mujer y usted va con una pulmonía viniendo aquí a eso señor quítese esa camisa entra en el cuarto le voy a dar una camisa a mi hijo y cuando llueva no venga para la congregación ese es un sinvergüenza ahí está él esa es la oveja suya ahí está durmiendo entonces me me consiguió una camisa y llamó a su hijo e hicimos el culto ella no se congregaba pero me dijo eso entonces yo iba a mi culto como dice uno yo iba a trenes o relampague yo estaba enamorado del evangelio mire hermano si no me daba tiempo bañarme yo salía a llevar la palabra de Dios y aquí en este barrio yo he hecho tres casas para mí tres casas porque me gustaba la albañilería y eso y como trabajaba construcción comencé a construir ya no he trabajado construcción sin embargo donde voy voy a trabajar donde yo llego como la experiencia el hermano cuerta dice Francisco es el albañil de Dios porque cuando yo fui a Guinea Ecuatorial por ahí como en el año 99 yo fui a construir la primera clínica pediátrica en Guinea Ecuatorial y que buscaban mandó un pastor allá estaba el hermano Alguimiro guatache pero buscaban un pastor para que se sustituyera que viene y no había y yo decía bueno si me mandan a mí qué diré eso lo pensaba yo hasta que el hermano Puerto un día me mandó a llamar vente aquí a Guanare y me dijo Francisco vienes una gran bendición y yo dije ahí nos vas a poner una misión contentísimo te vas para Guinea Ecuatorial callado ay qué voy a hacer ya bueno vas a construir la primera clínica pediátrica para niños Francisco me recibió me dijo siéntate aquí y me dijo voy haciendo el plano de la clínica y yo dije cómo vas a hacer una clínica yo no sé nada está bien yo puedo hacer una casa pero una clínica necesita qué sé yo un consultorio necesita cuando viene alguien con fiebre y yo necesito tener como un plano una idea de qué es lo que voy a hacer en una hora vengo Francisco y ya me dice qué es lo que vas a hacer llego a la hora y yo no tenía la cabeza yo tenía la cabeza de vuelta así no me entraba nada pero fui a Guinea Ecuatorial allá comencé el trabajo que después terminó el hermano Jesús el indígena que murió por allá la otra vez ajá él continuó ese trabajo tuve en Guinea Ecuatorial cuando llegué allá a España hermano fue a trabajar le dije a Edgar tenía un templito que le habían dado el gobierno bajo un edificio y me dijo Francisco ahí tengo yo le dije llegué hoy yo le dije mañana busquenme un cemento fuimos a la tarde a ver lugar busquenme cemento vamos a frizar Francisco pero espera que hay un gitano no 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 chico mientras el gitano se desocupa yo voy adelantando y allá frizamos echamos piso hicimos el púlpito del templo que está en el caos me mandaron a Maicao allí hice dos baños con claro todo ese presupuesto es todo ese dinero en aquel tiempo es ofrenda misionera mi pasaje todo llegamos a Maicao y construimos esos dos baños con todos los asesorios de lujo y construimos y arreglamos para que se pusiera allí una panadería y le echamos al templito que tenía le pusimos techo nuevo lo organizamos todo me mandó el hermano puerta también a Santelena y Guairén a preparar un lugar como panadería también lo preparamos fui allá a Missisipi donde vive tu hermana la hermana popularmente para nosotros la cuina entonces allí vive con su esposo el hermano Ramón López y allí yo estuve cinco meses ayudando ahí cuando el hermano tenía un problema el hermano Ramón López cinco meses yo pastoreé mientras él se recuperaba y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura aquí yo tengo ahora 34 años pastoreando en los 34 años de aquí de esta iglesia hemos fundado 24 misiones aquí 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 en Barcelona 22 misiones pudiera enumerarte alguna donde pastorea Frank Campos donde pastorea Michael Coba esa la fundamos de aquí y otro poco de 22 iglesias aquí en este entorno y es fundado ahorita estamos fundando por Maturín por ahí y lo que aprendí hermano a trabajarle al Señor que aquí hay que me gustó una expresión del apóstol Pablo que dijo de Jerusalén hasta el ilírico todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo en el año 2006 en 2005 acompañé al hermano Puerta en su equipo cuando se fundó en Puerto Rico después estuvimos en el equipo cuando se fundó en los Estados Unidos y ni por mi mente años después ahora en este tiempo un joven que salió de aquí de esta misión tres el que está al frente ya de la obra en los Estados Unidos nuestro hermano Giner Pérez está ahorita en los Estados Unidos salió de aquí entonces se va llenando se va extendiendo en Argentina tenemos al Michael Coba salió de esta misión como evangelista y eso ahorita está trabajando allá entonces el gozo mío es ver cómo esto se va creciendo y se va expandiendo el evangelio llenar al mundo con el evangelio eso me llama la atención en medio de su servicio a Dios Francisco sufre una gran pérdida y queda viudo pero este no era el fin Dios refuerza a su siervo y así es que conoce a su esposa Isabel para así seguir llevando el amor de Dios a toda una nación bueno yo digo que el que tiene el deseo de servir al Señor haga esa 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 diligencia de predicar porque el Señor dijo abre tu boca y yo la llenaré no tienes que saber no te digo tienes que saber abre tu boca que yo la llenaré entonces hay un texto que me llamó mucho a mí mucho por muchos años que es que yo tengo que saber para qué fui llamado le diría a cualquiera que hoy en este tiempo quiera servirle al Señor que primero se dé cuenta que tú fuiste llamado para lo que estás haciendo por lo menos a mí me me marcó un texto que está en la Biblia de Isaías 55 5 es aquí llamará a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios el Santo de Israel que te ha honrado si Dios te honra usted va a llamar gente de todos los extractos sociales raza lengua en usted se va a cumplir lo que digo y predicar el Evangelio a toda criatura lengua raza o nación no te preocupes que tú no sabes hablar inglés que tú no sabes hablar esto y tienes al Espíritu Santo vas a ser exitoso donde vaya y llamarás a gente desconocida y ellos vendrán a ti porque el Santo de Israel te ha honrado el Pastor Francisco reside establemente en Barcelona casado pastoreando y con una larga trayectoria de servicio a Dios usted cree que el servicio a Dios trae recompensas soy Emily Marín esto es Diálogo con el Pastor y nos vemos en un próximo episodio donde conoceremos la vida de Pedro Quintana que Dios me los bendiga